¡Hola Cuchis! ¿Cómo están? Espero que estén chévere, chévere, chévere Feliz inicio de semana, ya estamos a miércoles porque este lo voy a publicar Disculpenme que estoy como un poco, no sé, lo voy a publicar en miércoles, si Dios quiere Y bueno, ya estamos a mitad de semana, ya va pronto, será viernes Y bueno, hoy les traigo una de mis peticiones y es ¿Cómo hago yo mis extensiones? Pero primero les voy a hablar un poco de las extensiones de cabello porque yo creo que Después de Kim Kardashian y todas esas tipas, señoras, celebridades, inclusive Dios o canales Creo que yo soy la mujer que tengo más extensiones en este mundo Y no sé por qué, o sea, yo las cambio muchísimo pero es que las extensiones tienen un periodo de vida un poco corto Inclusive si eres súper cuidadosa, dura muy poco Les voy a mostrar lo único que sobrevivió de una de mis primeras extensiones Y es esta y es solo una cortina Esta la hice yo, bueno, en realidad las hizo mi mamá, me las costó mi mamá Y como pueden ver no es una costura perfecta Pero me sirvieron muchísimo alrededor de... Uff, mis primeras extensiones yo las compré en Plaza de las Américas Y ahora un set completo de laterales y dos cortinas acá Este, esas me salieron a mí en 1500 bolívares De ese entonces, o sea, imagínate, ahorita ya debe estar muchísimo más cara Y, chévere, perfecto Pero qué pasaba, que eran de mí mismo largo Eran para darme volumen, porque miren, mi cabello es súper... O sea, yo tengo muy poco cabello Entonces lo que yo hago es ponerme extensiones Para darle volumen Pero yo quería unas que fueran largas Estas son de... Yo creo que son de 20 centímetros, si no me equivoco Son... Mi pelo es de 18 y este es 20, entonces así Y esto es lo único que me sobró de esa cortina Este, cuáles son mis... Cómo o sea, cómo decirte Cuáles son mis quejas sobre esta cortina Uno, la costura es muy gruesa, como pueden ver Dos, el gancho es muy grande Y tres, que el pelo, como pueden ver, quedó ondulado Esto yo lo he alisado, pero una vez Y por eso es que tengo dos tipos de cortinas Después, más adelante les voy a hablar Después de un largo tiempo de que las risas, las alisas Queda así Queda súper... O sea, cómo les digo, queda como mi cabello Natural, es así Pero está... O sea, yo las sigo conservando Porque las adoro Estas me han durado como... Cuatro años Y de verdad, yo las adoro Porque han salido muy buenas Este pelo Yo lo compré Porque mi mamá las cosió Yo compré este pelo en el centro Después de pasar la Asamblea Nacional Estás bajando como por una calle Para llegar a Metro Center Por ahí Bueno, ahí las compré Y me salieron en 700 bolívares 700, 800 bolívares El pelo solo Y los ganchitos como... Como cinco Un paquete Una cosa así era Pero son unos ganchitos muy chimbos Así que yo no los recomendaría Y nada Entonces yo las compré Y las he estado usando Desde entonces Solo me hice dos cortinas Nada de laterales Me hice solo las Las que van acá atrás Solo eso Y súper chévere O sea, yo las he cargado Alizado Han hecho de todo conmigo Lo que sí no he hecho Es teñirlas Pero porque no hace falta Es el mismo color de cabello Y cuadra perfectamente Entonces Ok Luego Ya las extensiones Que tenía en Caracas Ya estaban Como muy Muy Sabes Las de mi mismo largo Estas no Las de mi mismo largo Ya estaban como viejas Entonces yo le dije a mi mamá Vinimos acá a Houston Estábamos de vacaciones Buscando la universidad Y eso Y entonces yo le dije A mi mamá Que yo quería Unas extensiones nuevas Y fuimos a una tienda Error Súper exclusiva De extensiones Donde te miden el cabello Y te Te hacen probarte Varios tipos de pelos Y esas cosas Y me compré Cortinas así Se me cayó Dos cortinas así Una más larga que otra Así O sea esta es la larga Y esta es la corta Dos laterales así Y otros de puntitos Que son así Un set completo Y me compré Un mismo set Así igualito De color rubio Y otro de 24 22-24 pulgadas Que es muy muy largo Y todo esto me salió En 500 dólares Ok Vamos a analizar El pelo este Es un pelo Súper suave Nunca se me ha enredado Nunca Nada Súper suave No lo he intentado Hacer rulitos Ni nada Pero Y bien cosido Y todo Porque miren Miren la costura Súper linda Y súper delgada Perfecto Pero 500 dólares Chicas Es Por tres sets De extensiones Es muy 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 costoso Son como 200 dólares El set Es demasiado costoso Que mi mamá Me los regaló Perfecto Pero yo me quedo así Como que O sea me dio pena Que mi mamá Entonces a mi O sea y los duelitos Se dan Se terminan dañando Me parece estúpido Gastar tanta plata En eso Entonces Ahí les muestro Cuáles son las rubias Son estas Y son varios mechones Como para poner tu pelo De dos colores Y solo tengo esta Y miren Ves ya está Todo Todo ondulado Bueno esto no está Sin peinar Está chévere Y todo Pero X Sabes No vale la pena Gastar tanto Ese mismo viaje Mi mamá Quería buscar Una cosa Para el pelo Creo que era O yo quería Bueno X No me acuerdo Nos paramos A ver una tienda De Beauty Empire Que se llama aquí Que eran la West Timer Si están interesadas Y Compré Este pelo Porque yo también quería Otro contraste Y es este Como Pelirrojo Rubio Oscuro Y mi mamá Me las cosió Bueno Aquí hay un error Así que miren La costura Como que se corrió Pero X No importa Mi mamá Me las cosió Y son exactamente igual Y si yo les digo Cuánto Pagué por todo el set Pagué 20 dólares Sabes De 200 a 20 Y desde ese momento Dije Me voy a hacer Mis extensiones No voy a perder Más tiempo Porque es exactamente igual Mira que está Hasta más lisa Y es súper suave Y me encanta Es el contraste Que hace con mi cabello Eso es lo que me gusta Este Entonces Después Creo que son estas Sí Después Yo Me vine Y ya Esas que les acabo de mostrar Mi primera extensión Ya estaba muy muy vieja Ya como pueden ver Así que me hice Una igual Y este es el set Que yo hice Como pueden ver Es un cabello También súper suave Y esta es mi costura O sea No es con una costura Perfecta Pero Está bien Y yo pagué Por esta Como por el pelo 17 dólares Y por los ganchitos Son dos Un dólar O sea Pagué alrededor De unos 20 25 dólares Por un set De extensiones Y estas chicas Yo las he planchado Las he manipulado Y siguen exactamente Igual Ya están cumpliendo Un año Y miren La calidad Si se esponja Este cabello Se esponja Un poquito Pero Realmente no es mucho La sensación que dan No se ven dañadas Ni nada Como pueden ver Y se Y es suave Es un cabello suave No tan suave Como el que les dije De 500 dólares Pero suave Y para el tiempo Que duran las extensiones Saben Está perfecto Está muy 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 bien Ok Ahora Y publico una foto En Facebook Y por ahí surgió La petición De este video Este me hice unas Que este cabello Es mucho más Suave Que ese Que les mostré Me hice unas De Que llegan por aquí Están súper lindas Lo único que No había de mi tono Tono Es un poquito Más oscuro Pero me gusta Porque las teñí O sea Bajó un poquito El tono Porque las teñí Y hacen como El color blocking O sea Que tienes un peli No sé A mí me gusta Y son de 24 22 y 24 Hay dos cortinas Y me hice El set completo Y ese me costó Un poquito más caro Me costó 18 dólares El pelo Pero es O sea Como te digo Vale la pena Porque yo pagué 200 Un poco más Por una extensión Por una extensión Igualita Esta en Caracas Igualita Y es En la misma Bueno no Esas son un poquito Más suaves Pero Son lo mismo Y a mí lo que me da Pavor con las que están En Caracas Es peinarlas Porque son tan largas Que no quiero que se te caiga El pelo Ni nada Esa es otra Así las peines Las peines siempre van a perder Cabello Y se van a ver Como las que tengo ahí Que se ven Muy Como que perdieron volumen Entonces ¿Ven? Entonces No vale la pena Gastar tanto plata Y al final de este video Les voy a dejar un mini tutorial De como yo Yo a mi modo Porque yo no soy experta Chicas Yo no sé coser Ni siquiera O sea Como yo coso Mis extensiones Porque creo que esto Es muy útil Para la mujer Del siglo XXI Ya no es Porque es falsa Porque es mis Porque es celebridad Mucha de nosotras Usamos extensiones Y he visto Un millón De gurús Haciendo reviews De páginas Me voy a las páginas Y son 30 60 dólares Para arriba Un set De extensiones Y Realmente Un set De extensiones Tú misma Te lo puedes hacer Y en casi Todos Estados Unidos Aquí en Houston Hay millones Imagínense Casi todos Estados Unidos Hay tiendas De esas Que te venden Los pelos Y obviamente Como yo antes Los veía Pero yo no sabía Cómo coserlas Mi mamá Me las hacía Pero después Yo me vine acá Y pues aprendí A hacerlas Y es súper fácil Yo les repito Otra vez No sé coser Y se me hace Súper fácil Otra cosa Que te recomiendo Ya hablando Que Que vamos a hacer Nuestras extensiones Es que te compres Unas Una fortina De pelo Ondulada O sea Yo a veces Tengo el pelo O sea A mí me gusta cambiar A veces me lo pongo liso A veces me lo pongo rulo A veces lo pongo misto Que se ve así Y Realmente Las extensiones No aguantan Tanto calor No son pelo De verdad Que se hidrata Que se nutre Que se regenera Entonces Hay que tratarlo Muchísimo Mejor Que un pelo De verdad Porque este pelo Uno lo puede tratar Lo puede hidratar Y le puede hacer Un pocotón de tratamiento Y se mejora De todas formas Hay que cuidar el pelo Entonces Yo te recomiendo Que te busques Unas así Porque así Pues Puedes Curlearlas Curlear tu pelo Sin dañarlas lisas Y las lisas Las mantienes lisas Y es mucho Te van a durar Vamos a Añadirle años de vida A la extensión Como tú no tienes idea Entonces Esto es lo que yo te recomiendo Que te compres tu lisa Y tu ondulada Y esta también me salió Como unos 15 dólares Un poco más Barata Y es así Y bueno Ya haré un peinado Con extensiones Díganme si quieren Que haga peinados Con extensiones O como me pongo Las extensiones O como las Como ustedes quieran Lo que me pueden preguntar Yo aquí estoy Para responder Otra cosa Que hice Yo me hice Esta cortina Para Aquí se celebra Y a mi me gusta mucho Celebrar el St. Patrick Day Y siempre voy A un bar A tomar cerveza Verde Y me pongo esto Es cabello de verdad Y es verde Y lo que pasa Es que eran Como de 10 centímetros Y lo que hice yo Fue Las cosí normal Y después Le fui pegando Con pega loca Cabello Para poder lograr Que se vea un poquito Largo Y me lo va a poner En el festival Celta Pero creo que le voy a agregar Un poco más de cabello Y me lo va a poner En el festival Celta Que va a ser el día Mi compañero Y les voy a dejar Videos O fotos O no sé Cómo hablas Otra cosa que hice Con el sobrado De las extensiones Que son El reemplazo De mis primeras O sea Que son como Un poquito más largo De 20 De 22 Me hice estas trenzas Y todo el mundo Se me queda viendo Porque es O sea Es mi pelo O sea Parece un pelo Y tiene un pocotón De bits Y de cristalitos Y cosas raras Y todo el mundo Se queda viendo Así como que Ella en la mañana Se puso Todas esas cosas Y si quieren aprender A hacer esto Tengo un pedacito De extensión Y con mucho gusto Yo se las enseño a hacer Me parece muy lindo Ese accesorio Y otra cosa Pero esta Estas ya las venden En los Centros comerciales Pero bueno Ya que estamos hablando De extensiones Vamos a sacar esto Estos son unos postizos Y es pelo sintético Y aquí está Solo me traje Una Peineta No me traje Tengo esta curlita Y tengo la lisa En Caracas Pero es para hacer peinados Y es así Y es una peineta Como puedes ver Y lo que hace Bueno No sé si quieren Que haga peinados Pero lo que hace Es que te lo Pones en tu pelo Y la moldeas A tu gusto Y haces Infinidad de De peinados Uno de los peinados Que más se me ocurre Es el de flor y sienta No sé si saben Que eres Mi hermano Estaba obsesionada Con flor y sienta Así que por eso Que yo la conozco No mi hermana Y una de mis amigas Oh my god Estaban súper obsesionadas Y mi hermana En ese entonces Vía en Argentina Y no se se imaginan Y listo chicas Estas son mis extensiones Las dejo Con un tutorial Espero que no se haya hecho Muy largo este video De verdad Lo siento Mis videos son muy largos Porque yo hablo Mucho con ustedes Me encanta hablarles A ustedes Y bueno Cuchis hermosas Esto es todo Hasta aquí me despido yo Espero que les haya gustado Mucho este video Que les haya servido Y saben si Si podemos compartir Consejos de ahorrar Para eso está este canal Como para enseñarnos Que no No todo vale Lo que cuesta Hay maneras De obtenerlos Y no Lo que tú quieras Tú lo puedes tener Eso te tienes que mentalizar Así que Te dejo un besote Disfruta el tutorial Y espero que te animes Hacerte tus extensiones Chao Chicas Para hacer tus extensiones Es muy fácil Compras tu cabello En cualquier tienda Y viene así Cocido No es que Viene todo suelto Viene así Una tira Y viene Más o menos Y lo que tú haces Es por ejemplo Quiero Voy a hacer Pequeños Para mostrarle rapidito Y agarras tu patrón Otra extensión O te mides Tu misma Tu cabeza Como tú la quieras Y lo que haces Es medirla Así Y la vamos A cortar Así Normalmente Yo le pongo Dos tiras De cabello A cada extensión Para que no se me haga Muy gorda Por ejemplo Estos que son Lo que vamos a hacer Es asegurar Los extremos Y esto es muy fácil Agarramos hilo Agarramos hilo Del mismo color De la extensión Y hacemos Este procedimiento Que es insertarlo Y coser Ahí se ve Las puntitas De Ya va Ya se fue Así De lateral Y asegurarlas Bien Y luego Solo vamos Así ¿Ven? Como asegurando Los cabellos Y así No las montes Una arriba de la otra Ponla así Para O sea paralelo Creo que se llama De esta manera Y vamos A asegurarla Solo hacemos Así Hacemos un arito Así Llevamos la aguja Así Y ahí tenemos Un nudo Y ya Están Cocidas Nuestras extensiones Luce Así No soy La mejor Costurera Pero Ahí quedan Aseguradas Las dos Miren ¿Ves? Quedan muy bien Aseguradas Y solo falta Es coserle Los ganchos Hora de Colocar los ganchitos Y yo tengo Estos Que son así Y vienen Dos por un dólar Y estos Me encantan Porque tienen Este silicón Acá A ver Aquí no me Este silicón Acá que evita Que se resbale Y bueno Como estos son Puntitos laterales Estos son los más pequeños Solo vamos a necesitar Uno para cada una Preparamos Nuestro hilo Y aguja Con un nudito Y cerciorate Que el gancho Vaya Donde se vean Las dos Ahí se ve Donde se vean Las dos O sea Donde se vea Lo más cosido Feo 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 Y la colocamos Acá Y cerciorate Ábrelo Antes de colocarlo Y después Ciérralo Y vamos a coser Estos dos Ay Dios mío Es que no lo veo Estos dos Orificios Que vemos acá El tercero No hace falta Además ya están En el cabello Así que no lo vamos a arruinar Estos dos Que van en las costuras Y lo primero Que vamos a hacer Es colocar el nudo ¿Qué pasa? No te vas a perder una cantidad de cabello al cortar. No te vas a perder una cantidad de cabello al cortar.